Tú y yo votando seamos conscientes, no sé, piénsalo A votar por Morena este 6 de junio, no sé, piénsalo Tú y yo demostrando sobre las boletas que ya merecemos un rumbo mejor Sigue tu instinto, sentirás el cambio, por favor ya no me la hagas de emoción Rocha gobernador Me gusta, te gusta, pa' que nos hacemos, es mi candidato y él es el bueno Seamos conscientes, vayamos de frente, dará resultados a toda su gente No es por presumir, pero es muy buena opción, el mejor candidato tenemos tú y yo Rocha gobernador Vota por Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador por el estado de Sinaloa Porque Morena es la esperanza de México Tú y yo votando seamos conscientes, no sé, piénsalo A votar por Morena este 6 de junio, no sé, piénsalo Tú y yo demostrando sobre las boletas que ya merecemos un rumbo mejor Sigue tu instinto, sentirás el cambio, por favor ya no me la hagas de emoción Rocha gobernador Me gusta, te gusta, pa' que nos hacemos, es mi candidato y él es el bueno Seamos conscientes, vayamos de frente, dará resultados a toda su gente No es por presumir, pero es muy buena opción, el mejor candidato tenemos tú y yo Rocha gobernador Vota por Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador por el estado de Sinaloa Porque Morena es la esperanza de México